Es un tremendo placer estar esta tarde con ustedes. Mi nombre es Nelly de Kerman, vengo de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay y hoy día les estaré presentando el artículo Performing Metrics in Projected Optimization que lo realicé en conjunto con Cristian von Luque y Benjamín Varane, ambos de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, el trabajo surgió como respuesta a una problemática que hoy día se está viviendo en el área de optimización de este objetivo que es la existencia de una gran cantidad de métricas de desempeño lo cual escondió las ciertas dificultades a la hora de que los investigadores no, bueno, esta métrica es la pateada o es la médica. Entonces, en base a esa problemática surgió este trabajo. Entonces, los mismos motivos han demostrado ser capaces de encontrar buenas aproximaciones al frente para esto óptimo en el área de optimización de los objetivos. Entonces, como consecuencia, han sido propuestas una interesante cantidad de algoritmos evolutivos y paralelamente entonces surgió la necesidad de establecer un método de comparaciones para medir de alguna forma la cantidad de las soluciones que estaban generadas con estos algoritmos. Entonces, para medir el performance de un algoritmo evolutivo es necesario revisar tres experimentales y como consecuencia fueron propuestas una gran cantidad de métricas de desempeño. Entonces, ¿por qué este trabajo? Principalmente se debe a la falta de trabajo de investigación que cubre en detalle el uso de las métricas y el comportamiento de estas métricas con el correr de los baños, además de sus ventajas y de ventajas. Y además la importancia que este estudio tendría para los investigadores, ya que los investigadores necesitan saber qué métricas aplicar en qué situación. Entonces, una buenísima referencia sería saber qué métricas son las más utilizadas hoy en día o en alguna comunidad especializada en esta área. Entonces, empecemos con las definiciones básicas de organización multisjetiva. Primero, en un ambiente multisjetivo nos encontramos con dos ambientes o espacios principales. El espacio de decisión, en el cual coexisten las variables de decisión y que también le llamamos de forma, los de notamos como omega. Y, como contraparte, existe el espacio objetivo, en el cual coexisten las funciones objetivas y lo denominamos como lambda. Entonces, un punto en el espacio de decisión consiste en una solución al problema en cuestión y se corresponde con un punto en el espacio objetivo que consiste en la calidad de esa solución teniendo en cuenta, o sea, teniendo en términos las funciones objetivas de dicho problema. Entonces, pasemos a definir lo que es justamente un problema multisjetivo. El problema multisjetivo consiste en optimizar un vector f de x, donde f de x es el vector que contiene a todas las funciones objetivas del problema y hay que tener que optimizar, quiere decir, maximizar o minimizar este vector y esta optimización está sujeta a cierta cantidad de restricciones de igualdad y a cierta cantidad de restricciones de desigualdad. Entonces, definamos lo que es la dominancia de la variable ahora. Entonces, tenemos dos puntos del espacio de decisión, o dos vectores, tenemos la siguiente situación, que x domina a x'. Esto quiere decir que x no es peor en ningún objetivo que x', y es estrictamente mejor en al menos un objetivo. Podría pasar lo siguiente, podría pasar que x' domina a x'. En este caso, x' no es peor que x en ningún objetivo y es mejor, estrictamente mejor en por lo menos un objetivo. Si no se da en ninguno de estos dos escenarios, existe un tercer escenario, que es el escenario en el que ni x domina a x', ni x' domina a x', por lo tanto, se dice que x y x' son no comparables. Entonces, podemos definir ahora lo que es un conjunto pareto óptimo. El conjunto pareto óptimo, digamos, tenemos una definición formal aquí arriba. Entonces, dichas palabras sencillas, el conjunto pareto óptimo es el conjunto que contiene a todas las soluciones del espacio de decisión que no han sido dominadas por otras soluciones. Y, consecuentemente, se define el frente pareto óptimo, que consiste en el mapeo del conjunto pareto al espacio objetivo. En el final, nos podemos ver que hay un conjunto de aproximación. Entonces, sea A un conjunto perteneciendo al espacio objetivo, decimos que A es un conjunto de aproximación sin ningún elemento de A, domina o es igual a otro elemento de A. Entonces, el conjunto de todos los conjuntos de aproximación es donde el espacio objetivo se funde cerca. Y, simplemente, entonces, estamos en condiciones de definir lo que es una métrica de desempeño. Y una métrica de desempeño, básicamente, es una función que toma H conjuntos de aproximaciones y lo mapea a lo mismo de los números reales. Si bien la robustez teórica nos permite decir que pueden ser mapeados infinitos conjuntos de aproximación simultáneamente, en la literatura se encuentran mayormente, como mucho, métricas que simultáneamente mapean hasta dos conjuntos de aproximación. Entonces, definamos las métricas. Mejor dicho, clasifiquemos las métricas y vamos a clasificarlas de dos formas. Podemos clasificar el segundo aspecto que miren estas métricas. Entonces, considerando el conjunto de aproximación A que pertenece a Z, digamos. Entonces, las métricas que miren en cada realidad están interesadas en contarnos cuántos miembros, cuántas soluciones tienen A. Nada más de eso. Las métricas de precisión miren la convergencia de las soluciones en A. Esto es, se encargan de decirnos qué tan lejos están estas soluciones, el frente paleta óptimo del problema. Y tenemos las métricas de universidad, que son métricas que miden la distribución y el escalcimiento de las soluciones. Es un espacio objetivo. Entonces, podemos clasificar igualmente las métricas. De esta forma, de esta segunda clasificación, de esta segunda manera, que es, como ya habíamos mencionado antes, según la cantidad de conjuntas aproximaciones que la métrica puede evaluarse montañamente. Entonces, en este aspecto tenemos las métricas unarias, que son métricas que toman una conjunta aproximación, que asignan un valor real, y las métricas unarias que toman dos conjuntos aproximaciones y las asignan un valor real. Aquí es importante mencionar que las métricas unarias, digamos, evaluan el comportamiento, cuantifican el comportamiento de un solo conjunto aproximación, como ya se dijo, y las métricas unarias más bien nos dan una información acerca del relacionamiento entre un poco junto a aproximación en A y B, en términos de dominancia. Entonces, después de una metodología que se realizó en este trabajo, se definió en el universo de artículos, se eligió en la Evolutionary Multi-Criterium Optimization Conference, que es una conferencia relevante en el área. Entonces, se eligieron cinco ediciones de esta conferencia como universo, y sobre lo que el universo se impuso un criterio de inclusión para decir cuáles artículos iban a ser útiles en esta investigación y cuáles no. Y básicamente, el criterio de inclusión, formalmente ahí, lo dice, sería útil en la investigación cualquier artículo que aplique, por lo menos, una métrica de desempeño. Se definió la pregunta de investigación, que son las que vamos a responder en la parte de resultados, por cuestiones de tiempo, de esta parte no es tanto. Y, para calcular la tendencia de la métrica con el tiempo, se ha utilizado el enfoque de mínimos cuadrados. Entonces, ahora podemos ver los resultados de esta investigación y hacer un pequeño análisis. Primero, respecto al uso de métricas. En esta tabla, se presentan la cantidad de métricas, la gran cantidad de métricas que se ha encontrado en la conferencia de Emo, desde 2005 al 2013. Como pueden ver, aquí la tabla continúa, son 54 métricas que han sido aplicadas. Entonces, vemos que se corresponde con el problema que habíamos comentado aquí, si con una gran cantidad de métricas, entonces, habría que ver alguna forma de ver cuáles son las que convendrían usar, o cuáles son las que son más aceptadas por la conferencia científica. En esta tabla se presentan la cantidad de artículos que fueron, el universo de artículos aquí, en total fueron 262 PEP que le vimos, que analizamos, que son todos los PEP que fueron publicados desde 2005 al 2013 en Emo, y fueron 139 artículos los que cumplieron con el criterio de crucifixión, es decir, aplicaron por lo menos una métrica de desempeño, lo cual hace un 53% aproximadamente, el total. Ahí se puede ver en detalle por año. Bueno, esta tabla nos muestra, y responde a lo que nos ha preguntado en el criterio, la cantidad de métricas que se usan por artículos. Entonces, podemos ver que la tendencia siempre ha sido, siempre ha sido de utilizar entre una y dos métricas, la gran cantidad de artículos, de hecho, la mayoría han utilizado entre una y dos métricas, y podemos notar curiosamente cómo, a medida que pasan los años, fueron disminuyendo los artículos, de hecho, que siempre fueron minorías, pero fueron disminuyendo los artículos que utilizaban más de dos métricas. Entonces, con respecto al ranking, nosotros evaluamos cuál fue la métrica más utilizada, e hicimos un top-tem de métricas que está reflejada en esta tabla. Si bien son 10 posiciones de ranking, existen aquí 17 métricas en esta tabla, debía haber un par de cantidad de citaciones. Entonces, vemos aquí el hipervolumen, la métrica del hipervolumen, es aplastantemente la número 1, según esta comunidad científica, la más aceptada. Vemos que hay una métrica que él considera, aquí en estas dos columnas, vemos la clasificación a la que corresponde esta métrica, y vemos los aspectos que miden. Entonces, vemos que el hipervolumen considera en realidad los tres aspectos que necesitamos anteriormente, criminalidad, convergencia y diversidad. y vemos que es una métrica binaria. Entonces, podemos fijarnos, por ejemplo, que el echelon, que es una métrica binaria, se encuentra en el tercer lugar, y por lo tanto es la métrica binaria con más citaciones en M. Esta tabla muestra, ya de forma más especializada, de forma más englozada, igual ha sido un top 5 por año de demo. Y aquí se pueden apreciar diferentes fenómenos. Primero, otra vez el hipervolumen, una aplastante, digamos, victoria sobre la otra métrica, que ha sido mucho más utilizada, de hecho, que todo, recibe a subido de cantidad de citaciones y cuatro años. Pero vemos que en el segundo lugar ocurre algo interesante. Vemos que el generational distance y el coverage, en la métrica binaria, ocupaban el segundo lugar de 2005. Sin embargo, con la aparición del epsilon, esta métrica, que ha sido propuesta por el mismo autor de hecho que el coverage, ocupa, aparece hace un boom en el 2007, y ocupa por una de tres ediciones consecutivas del segundo lugar, o sea, la cantidad más utilizada, después del hipervolumen, obviamente. Y vemos que en el, recién en el 2013, el segundo lugar, va por el NGB, que es otra métrica de convergencia, un coverage generation distance, que también es una métrica bastante interesante. ¿Por qué? Porque podemos ver que en el 2005, en el 2005, esta métrica no figuraba, de hecho, en el ranking. Vemos que en el 2007 aparece, vemos que en el 2009, sube de posición, vemos que en el 2011, otra vez sube al tercer lugar, y en el 2013, finalmente ocupa el segundo lugar. O sea, categóricamente, el Greenberg Generation es una métrica que resulta interesante para una comunidad especializada. Podemos ver casos como el spread, que es este, que también es el indicador delta, que en el año anterior, que en el año anterior, regresaba de la asociación y aceptación, sin embargo, en los dos años, fue decreciendo. Vemos que aquí decrece, y vemos que finalmente, en el 2013, ya no aparece la métrica más utilizada. Entonces, aquí vemos también el caso del coverage, como ya lo mencionamos, André, una métrica binaria, de hecho, una métrica pionera, en el sentido que era, una de las primeras binarias, que fue totalmente aceptada, con sube mucha aceptación, pero luego, con la aparición del éfilo, probablemente, digamos, fue detonante, como para que, esta métrica, de a poco, deje de ser, tan llamativa, para una cintilina. Otra cosa interesante, que podemos ver, es que la cantidad de métricas, en el ranking, aquí es de nueve, hay nueve métricas, que han sido, que conformaban el top five, en el 2005, sin embargo, en el 2013, solamente son seis métricas, lo cual, de alguna forma, indica que ciertas métricas, se han consolidado, en su uso, y otras han sido desechadas, como acabamos de ver, justamente, en los ejemplos. La tendencia de la métrica, para iniciar la análisis de tendencia, nosotros elegimos, las primeras cuatro posiciones, del top ten, que había comentado, de esta tabla, o cuestiones de espacio y tiempo. Entonces, tenemos el hipervolumen, el hipervolumen, vemos que, totalmente, es ascendente, la tendencia del hipervolumen, de hecho, vemos que en el 2005, tenía, casi un 50%, y un 40% de aceptación, y vemos que en el 2013, casi un 82%, prácticamente, de los trabajos, han citado, de esta métrica, por lo tanto, es una mezcla, es un momento interesante, hoy día, y, digamos, tiene una, 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 un trendline, con una pendiente, totalmente, positiva, como puedan mover. Entonces, ¿cuál es, digamos, el problema del hipervolumen? ¿Por qué no es la métrica ideal, tampoco, el hipervolumen? Por, específicamente, el problema principal, de esta métrica, es el costo, computacional, el extremado, con el costo, computacional, que tiene, ya que la, la complejidad, la complejidad de esta métrica, es, es, exponencial, con respecto a la cantidad, de que son objetivos, del problema, que se está resolviendo. Aquí tenemos el generational distance, como vimos, eh, basado de cierta aceptación, en algún tiempo, luego fue decreciendo, decreciendo, eh, podemos volver a los años, por lo tanto, su tendencia negativa, su tendencia negativa, y tiende a seguir, eh, decreciendo el uso. Y el ex, el número de rech, en el 2005, el ex no fue propuesto aún, en el 2007, hace su boom, su aparición, eh, el ex fue el año que fue más citado, luego, luego bajó un poco la cantidad de citaciones, pero la tendencia, la, la recta, eh, sugiere que la tendencia es a un ascendente, de hecho, de la tendencia binaria, preferida hoy día, por la última. Aquí tenemos el invertegenerational distance, y un caso bastante llamativo, como ya se había notado antes, como se comproba, y se vuelve a comprobar aquí, que tiene una tendencia ascendente, totalmente, digamos, desde el 2005, a el 2013, que se ha escalado enormemente, en la cantidad de citaciones, por lo tanto, se espera que esta médica, eh, sí ha sido utilizada, y, digamos, esta médica consiste en una, excelente alternativa, al número de volúmenos, si bien no miden exactamente lo mismo, la diferencia en puestos computacionales, es muy grande entre ambas médicas. y aquí tenemos el aspecto, un caso que ya vimos antes, en los predades medido totalmente, con el corredor de dos años, un tiempo fue muy aceptada, hoy día, ya parece que en el 2013, ya no fue citada esta médica, o por lo menos ya no estuvo, de hecho fue citada, pero ya no estuvo entre las medidas más citadas, como antes, si estaba. y por último, el corredor, que fue, que fue, digamos, la médica, como ya dije, pionera, binaria, pero de alguna forma, y, es lógico, de ver, que la aparición del éxilo, no ha repercutido, en la cantidad de citaciones, de esta médica. Digamos, ¿por qué éxilo y no corredor? De hecho, el corredor es lo mayor, un costo computacional más elevado, y además el éxilo, provee más información, como es respecto, a la relación, en abundancia, entre los dos, con toda aproximación. Y finalmente, esta tabla, digamos, resume, el resto de las médicas top ten, que la fue individual, y realizada. Entonces, digamos, son médicas que fueron citadas, muy poco, les marcaba el presentar, la citación que tienen, sin embargo, podría ser llamativa, a algunas médicas, como el ONBG, que es una médica de calidad, que, si bien, siempre fue citada pronto, nunca fue dejada de citarse, también, en ningún M, ninguna conferencia, digamos, también, en la médica, una médica interesante, podría ser la médica R, la médica R, una médica binaria, que aún, digamos, está en proceso, de ser aceptada, posee pocas situaciones, pero tampoco, nunca dejó de citarse. Y finalmente, ¿en qué concluimos con este análisis? Con esta revisión, en este sentido, literaria. Decimos que el hipervolumen, es totalmente, hoy día, la médica, preferida por la comunidad, de investigación, de hecho, más allá de ser una médica minaria, más allá de todas las aplicaciones, con la médica predileita. Con respecto a la médica de convergencia, decimos que GD, son las médicas representativas, en este subconjunto de médicas, sin embargo, mientras GD, están creciendo en el curso, el IGD está ganando, claramente, mucho más aceptación, hoy día. Con respecto a la diversidad de métricas, el spread, fue la médica de diversidad, más aceptada, sin embargo, hoy día, ha disminuido mucho, la cantidad de aceptaciones, y probablemente, sea por el hecho, probablemente, sea por el hecho, de que hoy día, existen métricas, que dan mucha más información, en la que simplemente, información acerca de la diversidad, de las soluciones. Con respecto a la médica de la encarada, o en respecto a la médica de más citada, sin embargo, hoy día, aparentemente, los investigadores, no la encuentran ya muy interesantes, casi por las mismas razones que el spread, simplemente, esta médica mide la cantidad de soluciones, junto a aproximaciones. Con respecto a las médicas binarias, como ya se dijo, el coverage, fue ampliamente utilizado, en un momento, sin embargo, hoy día, es el epsilon, la médica binaria más citada. La médica R, la médica R, es una médica, bastante interesante, porque aún ha sido muy explorada, un poco de trabajo, lo han citado, digamos, está todavía en el proceso, de ser aceptada por la humanidad, con una cantidad de expresiones baja. y, la sensación de el hipervolumen, el Inverted Generational Risk, son las médicas que poseen, una tendencia a crecer, más pronunciada, con respecto a todas las otras líneas. Es muy importante, como usted, me voy a decir un punto, que quería mencionar antes, el hipervolumen, ¿por qué, ¿por qué tantas citaciones tiene? Bueno, podemos citar, en primer lugar, el hipervolumen, que da una noción, respecto a las tres criterias, que se miden en un conjunto aproximación, acerca de los tres aspectos, diversidad, calendaridad, y competencia, pero además, el hipervolumen, tiene una característica única, respecto a todas las otras líneas, que es el ser pareto con plana. Entonces, ¿qué significa ser pareto con plana? Significa, que, dado un conjunto aproximación A, un conjunto aproximación B, si A domina completamente a B, entonces, el hipervolumen de A, sí o sí, será más grande, pero el problema de B. Y como consecuencia de esta propiedad, surge lo siguiente, el hipervolumen caracteriza, que si un conjunto de soluciones, alcanza el valor máximo, de calidad, para un problema dado, entonces, ese conjunto de soluciones, contiene a todas las soluciones, a continuación del problema. Y finalmente, podemos decir, que la, y que es bastante interesante, que la variedad de métrica A, va a disminuir interesantemente. Entonces, ¿qué implica esto? Que, efectivamente, implica una madurez en el área, implica que ciertas métricas estamos viendo estándares, para medir el conjunto de soluciones, y que otras métricas se van dejando utilizar. Muchas gracias, y cualquier consulta que tengan, pueden escribir para el MEN, y si les gusta la verdad. Aplausos. Aplausos.